Hola como estamos, en esta ocasión les vamos a enseñar como actualizar una estación en tuning radio ya que hay veces que cuando no se transmite en vivo o está siempre el auto DJ y no actualizamos la música, la librería o no estamos en vivo tuning radio nos manda este error cuando queremos buscar nuestra estación de radio nos suspende con error 404 y como vamos a solucionar este error en esta estación de tuning radio que ya está dada de suspendida más que nada no está dada de baja sino está suspendida como vamos a actualizar, bueno pues los pasos ahorita se los voy a decir son muy fáciles y pues este error nos da como por ejemplo esta persona aquí está tuning radio tenía su estación de radio pero como ya no transmite tuning radio no la da de baja tenemos que volver a enviar los datos, miren yo abro el tuning y me suelta este error, error 400 aquí está el nombre de la radio retrovest sale y ya no nos sale como lo vamos a solucionar pues muy fácil, miren vamos a ir a abrimos tuning radio cualquiera y nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de tuning nos vamos a ir aquí donde dice broadcaster y aquí en broadcaster vamos a ir abajito donde dice uvdate station y nos va a mandar para llenar el formulario, este formulario aquí vamos a decirles que si está en vivo entonces aquí primero que nada vamos a poner el correo, aquí nos pregunta estación o programa le vamos a poner estación o ID número o el link ok entonces yo esta radio es la que estoy, todos los usuarios de tuning radio tenemos una numeración este código es el que va a ir, todas las estaciones tienen, miren como por ejemplo aquí el de box radio todos tienen su código, todas, 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 sale en esta ocasión vamos a copiar y pegar el código que nos envía este código es personal, obviamente si tú quieres hacer el cambio en una estación que no es tuya no te la van a dar porque a la hora de poner el IP y el port ahí es el problema, sale, entonces aquí ponemos el número que nos pide el ID del tuning radio programa, estación, nombre, aquí esta radio se llama se llama retrovez radio ok, entonces vamos a colocarle retrovez radio ok, aquí ya esta el nombre, la frecuencia, no tenemos frecuencia, radio por internet aquí nos pide stream url, ok, vamos a poner el stream url nos vamos a ir a nuestro servidor, si, aquí esta en nuestro servidor, aquí esta el, la página de inicio del servidor el, el stream url, se lo pegamos en stream url ok, estoy llenando este formulario stream url, entonces aquí pegamos el IP y el port, sale, en stream url 2 lo dejamos vacío, vacío day side times, stream is active, que quiere decir cuantas horas esta activo al día, entonces le ponemos 24 horas el eslogan, aquí le ponemos la música de todos los tiempos, ok una descripción, vamos a poner la descripción llevamos para ti la mejor música de todos los tiempos disfruta de buena música te invitamos estás cordialmente invitado ok aquí nos pide el website website address website address es el, la página web, entonces vámonos a la página web esta es la página web de retrovets aquí copiamos y pegamos página web, ok aquí ponemos esa generos quiere decir géneros vamos a ponerle variado variado el teléfono ok, ponemos un de 5, 30, 15, 16, 174 ok, entonces el Twitter, si queremos poner el Twitter ponemos el Twitter y si no, pues no, vamos a poner, dejemos encuentro mi Twitter si, vamos a poner el Twitter, vamos a poner nuestro Twitter va a ir con todo el Twitter aquí nos dice, en realidad aquí este no es el logotipo sino, es para subir la información de los horarios que el locutor transmite ahí este no es para el logotipo, pero lo podemos ocupar, lo podemos poner ahí el logotipo ahí ya está el logotipo City, le ponemos que es de México ok, Distrito Federal de México, aquí lo ponemos México y ya nada más le vamos a dar aceptar, revisamos los datos ahí está el correo, ahí está estación programa le ponemos por estación el ID del túnel que queremos actualizar el nombre ahí está, entonces ya nada más le damos a aceptar y listo ya nada más vamos a esperar ahí ya nos dice nos mandó este mensaje quien sabe que quiere decir pero a nuestro correo seguramente nos mandaron la información de que pues los datos se dieron de alta y ya nada más nos dicen muchas gracias thank yous por contratarnos quien sabe que quiere decir pero muchas gracias por contactar tuning radio ya nuestro correo nos van a enviar la información sobre los datos que mandamos a a registrar ¿sale? los datos que que colocamos los datos que colocamos deben de ser de nosotros debemos de poner el mismo correo con el que se creó el tuning radio ahí está el mismo correo porque si queremos poner otro correo no nos va a aceptar el cambio es el mismo correo tenemos que poner bien el ID y muy importante si no ponemos el mismo IP y el mismo port no nos la van a cambiar no nos van a actualizar esos cambios ¿sale? entonces pues espero les haya servido y muchas gracias por ver este video tutorial cuando gusten lo que gusten de radio estamos a sus órdenes yo soy proveedor de estaciones de radio y contamos con servicio miren chequen el dato estos son algunos de mis clientes a la granera radio ANS 97.9 Bella Bellissima Chaul Radio Disangistre todas estas radios les doy servicio contamos con servicio HD HD que no es lo mismo MP3 estéreo a transmitir con un ACC Plus V2 HD alta definición y estamos a sus órdenes cualquier cosa desde vestidura de programas todo lo que tiene que ver con con spot liner presentaciones para grupos musicales todo 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 lo que lo que gusten estamos a a sus órdenes en audio y en video edición de video y en audio déjenme les 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 muestro mi canal aquí pueden ver todos los videos que que subimos de sellos miren como por ejemplo aquí está uno miren que no me frigues la vida porque a mí se me olvida éxito se dirán lo que no es cierto porque yo se los perigo éxito adiós amor me voy de ti lo que suena fuerte que que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad ese fue para la escandalosa ese es para Montez de Durango ahora para este fin de semana ahí está en producción en todo lo que quieran una edición de audio y video estamos a sus órdenes ahí está y todo tipo de voz voz grupera voz agresiva voz voz de gobierno de todo lo que quieran va ahí está tormenta de Oaxaca para tequilas 땅 ok pues ahí tengo muchísimos vídeos y cualquier cosa estamos a sus órdenes con señal con stream y pues hay lo que les pueda ayudar, ahí métanse a mi canal y suscríbanse tengo varios tutoriales como eliminar canciones en SAM desde básicos y un poquito avanzados tenemos tutoriales de todo tipo, así que pues gracias, nos vemos hasta la próxima